No, empieza su primo Ale Caza Es la arena que me da la vida Te diré siempre que tú confiaste Ale Y la puerta que nunca se olvida Ale, su primo, cazillo Agua Ale Ale Porque tengo el corazón Que no te bordes de espinas Y llenos de amor Amame y quédeme Dale u a mi mata Y la penita llévate Y ya queremos los demás Amame y quédeme Dale u a mi mata Y la penita llévate Y a querer donde más se te olvida Dale u a mi mata Coge eso Porque además de no tenerse Y aquí a mi lado Y es lo que siento Que yo nunca te olvidé Ay para mi no hay cura Si no hace daño Solo verte A mi me falta el aire Olvidarte Olvidarte No sé cuánto me va a costar Olvidarte Y seguir Dale mamá Porque tengo el corazón Que no te bordes de espinas Y llenos de amor Amame y quédeme Dale u a mi mata Y la penita llévate Y la penita llévate Y a querer donde más se te olvida Ale, dale, suprimo y...